Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bataka TV. Esta vez contamos con la presencia de un gran amigo, Daniel Corral, de la banda Eblis Desperation. Así que, vamos a soltar el intro y comenzamos en breve. Y estamos de vuelta amigos, así que nuevamente bienvenidos y empezamos presentando a nuestro invitado, Daniel, bienvenido a Bataka TV. Gracias Mario, un placer estar aquí, la verdad. Chévere. Bueno, vamos a hablar un poquito con Daniel, una cuestión netamente de formación. Es un baterista muy joven, con una banda, con un proyecto y un futuro bastante, bastante bueno. Así que vamos a iniciar. Pues cuéntame Daniel, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la batería? ¿Tuviste algún referente quizás en la familia, algún amigo, clases particulares? Cuéntanos por favor. Bueno, ya a ver, yo empecé a los 15, ahorita tengo 25. O sea, me empezó a gustar porque le vi a mi primo, que tocaba y también tocaba metal, entonces me gustó full. Él me enseñó lo básico y con eso ya, digamos, fui yo mismo autodidactamente, buscando videos, PDFs, todo eso para ir aprendiendo solo y así lo he hecho desde ese entonces. Genial, ¿tu primo tiene alguna banda? ¿Toca aún o ya no toca quizás? Antes tocaba en Demacre, no sé si... ¿Ya? ¿Correcto? Reconocen esa banda, pero ahí tocaba él. ¿Ya no está tocando mucho más? No, ya no, ya no, ya no toca él. Perfecto. Y cuéntanos, ¿él te dio alguna vez clases o solamente tú lo viste y empezaste a tocar? Bueno, claro, él sí, con él recibió algunas clases, como te digo, lo básico, la técnica, pero eso me sirvió bastante para empezar así. Ese fue el punto inicial. Ya, genial. Ahora, nos cuentas que tuviste un referente, digamoslo así, un familiar directo. Después de eso, ¿tú no tomaste clases? Además de los métodos que me cuentas, obviamente, quizás redes, quizás YouTube, por ejemplo, métodos en libros. ¿No tomaste clases con algún maestro de tu entorno? Ah, no. Después de eso no he tenido clases formales, digamos. Totalmente autodidacta. Sí. Ah, chévere. ¿Y de eso cuánto tiempo ya? ¿Son 10 años prácticamente que ya vas tocando? Sí, eso sería como un año con mi primo, con esas clases, y después serían 9 años autodidactamente. Chévere, genial. Ahora, cuéntanos un poco, no necesariamente de la banda en sí, sino del género, digamos, que gustas tocar. ¿Qué te gusta más dentro del metal, creo, verdad? Claro. Bueno, yo escucho de todo, pero lo que más me gusta tocar y lo que más me llama la atención tocar es metal. ¿Metal? En específico, death metal, black metal, dead core. ¿Alguna razón especial? Porque estos géneros que mencioné son, digamos, los más desafiantes, los que requieren más práctica, te exigen a ti mismo, ¿me entiendes? Todo eso te reta. Te reta, ajá. Te empuja a ser mejor en todos los aspectos. Genial, perfecto. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poco con tu banda. ¿Qué género serían? ¿Death metal core? ¿Algo así? ¿Metal core? Nuestra banda sería black and dead core, ese es el género. Ah, chévere. ¿Utilizan también orquestaciones? ¿Tocas consecuencias en vivo? Sí, tenemos una orquesta sinfónica, con eso yo toco en vivo y yo tengo mi metrónomo por in-ears. Genial. Y cuéntame una cuestión particular, porque no muchas personas ni muchos bateristas, incluyéndome, en muchos casos, hemos utilizado secuencias en vivo. ¿Qué tan desafiante? ¿Cómo te preparas tú para tocar consecuencias y con metrónomos en vivo? Claro, bueno, al principio, las primeras presentaciones, claro, incluso era, sí me equivocaba un poco, y trataba de volver a la pista y todo eso, pero ya, digamos, es solo práctica. Yo creo que en el mundo de la batería todo es práctica y eso, invertir tiempo, practicando con la pista, con la banda, obviamente, y ya, se da, sale. Genial. Eblis es tu única banda, ¿no tocas en otra banda más? Sí, de momento estoy con Eblis y también con Rhythm Tenebris, que es black metal. Ya. Estos dos. Perfecto. Eso es black metal, la otra vendría a ser un género bastante distante, ¿no? Dentro del metal extremo algo parecido, pero distante, digamos así. ¿No tienes ningún problema con tocar dos géneros dentro del metal? No, o sea, bueno, a mí también, como te digo, igual me gusta todo el metal extremo, entonces, sí, me gusta tocar, variar, digamos, los géneros y eso también. Ya, increíble, te felicito. Ahora cuéntanos una cuestión, es la única parte chiquita que pregunto de la cuestión técnica. ¿Cuál es tu set? No necesariamente hablando de marcas ni medidas, ¿no? Pero me refiero a cuál es tu set, el set que utilizas y de pronto tu set soñado en batería, no solo en platos, también número de tambores, pedal, alguna cuestión. Bueno, en esa cuestión, digamos que, claro, me gusta que sea un set compacto, dos toms, uno de piso, el bombo, tengo mi doble pedal, mi snare, de platillos uso un hi-hat, dos crash, un ride y un china, nada más. Ya, perfecto. Eso es lo que siempre utilizas. Sí. ¿Alguna proyección, alguna cuestión más o estás bien ahí? Sí. De hecho, sí quisiera tener mi propio sonido, utilizando splash más, o sea, en general más platos. ¿Efectos o platos grandes? No, platos. En general, quisiera tener más platos eso, o sea, para tener mi propio sonido, así, digamos, como Chris Adler ha hecho su sonido, algo así tener mi propio sonido. Ya, ya entiendo perfectamente. Ahora, una cuestión mucho más suelta. Ya tienes varios años tocando aquí en la escena del metal ecuatoriano y lamentablemente sí hemos visto que dentro del metal la logística no es lo que sobresale por bien, digamoslo así. ¿Te ha pasado alguna anécdota en escenario, algo gracioso o quizás no tan gracioso, pero que te ha tocado soltar ese momento? Por ejemplo, a mí me ha pasado que los pedales no tienen alfombra un millón de veces y me ha tocado por poco y amarrarlos a la silla. Ah, sí. De hecho, sí. Muchas veces yo en el doble pedale, como en el izquierdo, le amarro a la silla, entonces, si es que no hay alfombra, ya, como sea, nunca se va a resolver. O tu pedale izquierdo a la silla. Sí, eso. Eso. Y bueno, la típica que se me ha caído la baqueta y esas cosas, pero ya pues eso es muy rápido, o sea, mi baqueta de acá y ya, listo. Ya estás listo con eso, entonces. ¿No te ha pasado nada así fuera del...? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que la gente se subió al escenario a tocar en la Casa de la Cultura, algo así, muy fuerte. Que se nos llevaron todo el backline. Algunas veces el típico que se pasó de copas y una vez me pasó que se subió al escenario y nadie, nadie le veía, nadie, nadie le veía y venía a tocar en mi crash y yo, o sea, pero así como que haciendo señas, mientras tocaba haciendo señas para que alguien le vea. Y nadie le quita, ya después nadie le quita. Creo que se creía es límite. Bueno, ya a ver. Y una cuestión que yo destaco y resalto es que muchos dentro de la escena del metal extremo, incluyéndome, no tenemos preparación previa, no tenemos estudios previos, hemos sido muy autodidactas, somos gente de cultivarnos mucho en la cuestión porque aún no existe, creo yo, una escuela que nos forme como bateristas de metal extremo. Así que ver a una persona de 25 años que ya ha crecido un montón, porque ya nos conocemos de algunos años, es muy chévere y he visto también tu crecimiento, he visto el crecimiento de tu banda, literal, se van profesionalizando. Como te decía, ahora tocan consecuencias y solo lo respeto un montón y te felicito, no solo a ti, sino también a toda tu banda. Claro, gracias Mario. Y esa es la idea, o sea, con Eulis y igual con mi otra banda, esa es la proyección, ser cada vez más profesionales, eso. Perfecto, te felicito. ¿Alguna cuestión final que le quieras comentar a todo el público de Bataga? Porque a nosotros nos miran, no solo bateristas, creo que muy pocos bateristas de metal extremo o bateristas de metal en general, pero cualquier baterista dentro de cualquier género o de pronto personas de generaciones nuevas que están emergiendo, ¿algunas palabras que quieras contarles? Bueno, que para tocar batería, lo principal es la motivación que en realidad te gusta y bueno, o sea, desde mi experiencia puedo decir que para llegar a tener el nivel que tengo, que yo sé que no es, digamos, tan profesional, tan internacional, se puede decir, a veces hay partes un poco feas, tal vez, en el sentido de que a veces tienes que invertir tanto tiempo ensayando que te aburres, digamos. Yo qué sé, estoy con mi pad y practico, y practico una cosa hasta que me salga, entonces, eso, o sea, yo creo que a alguien que le gusta bastante, que tiene pasión por la batería, debe hacer eso, digamos, soportar esas cosas un poco, sé que tampoco es tan grave, ¿no? Perseverar. Exacto, es decir, ser constante sobre todo eso. Perfecto, te felicito. Y bueno, en este caso me excuso un poquito, estoy con una protección esta por una cuestión netamente de viaje, así que quería contar eso antes de nada más. Finalmente, pues, agradecerles un montón por su atención, a ti Daniel, lo pueden seguir, cierto, Daniel, en Facebook, en Instagram y YouTube, antes de olvidarnos tus redes y las redes de tu banda. Sí, a Eblis Desperation y a Rhythm Teneblis nos pueden seguir tanto en Facebook, YouTube, Instagram, y bueno, con Eblis también estamos en Spotify y en Bandcamp. Perfecto, Eblis Desperation y él es Daniel Corral, así que nuevamente les agradezco un montón por su presencia, por su sintonizarnos, digámoslo, y no me voy a olvidar de todos los auspiciantes, en este caso, Bunker Studio, es más que odio, a Byron Coronado obviamente, a la gente de Mega Drums Store, a las marcas que nos apoyan, Haram, Simpath, Ludwig, Aquarian, en mi caso a mis tatuadores, así que les agradezco un montón, meto la cuña ahí a Craig Baby y a Tatumetal Río, así que bueno. Les agradezco nuevamente por su, por sintonizarnos, por vernos, por escucharnos, muy pronto el cover, va el cover, no, la canción grabada de Eblis Desperation de la banda de Daniel, así que Daniel, te agradezco mucho por venir y nos vemos en un nuevo capítulo de Bataka TV. Gracias. 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 Gracias.